Donald Trump consigue hacerse con Nevada, así lo proyecta NBC News, esto es muy importante porque el republicano perdió en ese estado en 2016 y 2020, el último candidato de ese partido en ganar allí fue el expresidente George W. Bush hace ya 20 años, al sumar este estado péndulo a la llamada Ola Roja, el presidente electo consigue seis delegados más al colegio electoral, esto lo deja hasta ahora con 301 puntos, Arizona aún queda por definirse, entre tanto el congreso del país, los republicanos ya aseguraron su victoria en el Senado donde ocuparán 52 escaños, mientras que el dominio de la Cámara de Representantes sigue en disputa por los estados de Arizona, Nevada y Pensilvania, así que le traeremos también esa información en cuanto la tengamos. Gracias por ver el video.